De esta no se salva Cabeza de Vaca FGR Le cae hasta su casa Pues un dron Que fue lanzado Nos termina de confirmar Las sospechas que teníamos Sobre Cabeza de Vaca Quiere saber de qué se trata mi videoinformación Quédate a escuchar a tu amiga La Noti Vega Hola que tal mi gente bella bonita Como están yo soy Itzel De La Vega de Noti Vega Les deseo que estén teniendo un excelente Muy bello, hermoso, preciosísimo Sábado, bueno ya Ya es domingo No olviden darle me gusta a mi video No olviden seguir mis preciosas redes sociales Y bueno pues déjenme sus comentarios Lamento pues estar aquí conectada tan tarde Porque ya saben que yo La información que tengo Se las vengo a comunicar acá Y bueno pues es que fue tendencia El tema de Cabeza de Vaca Quien pues ha sido tendencia Este día sábado, viernes sábado Porque el señorito como siempre Está relacionado con el crimen organizado Y bueno pues no obstante Ha sido comparado estos últimos dos días Pues a nada más y nada menos Que a García Luna Pues está haciendo lo mismo Que García Luna en su momento hizo Claro Que García Luna tenía el poder acá No obviamente Cabeza de Vaca Está totalmente hundido Y bueno pues que les digo Bueno pues resulta Y resalta Que una periodista reportera Salió a revelar fuerte información En contra de nada más y nada menos Que Cabeza de Vaca Vamos a escuchar este video Dice por acá El colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos Dio a conocer un nuevo campo Del extreminio En un rancho de Francisco Javier García Cabeza de Vaca Es gobernador de Tamaulipas Y vamos a escuchar el video a continuación Claro lo vamos a poner más rápido Para que no cobre derecho Esta parte de la búsqueda Que les dicen a los del colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos Ellos reciben continuamente Información de este tipo En mi caso En el caso de la redacción En un dos por tres Nos prendió la alerta Porque dijimos Haber elegido la red Tama Ese tejido Es donde están Unas antenas eólicas De una empresa Que la Unidad de Inteligencia Financiera Ligó a Francisco García Cabeza de Vaca En el dos mil veintiuno No es algo nuevo Sin embargo aparece En el expediente de la UIF Cuando estaba Santiago Nieto Castillo Y él señaló Que en ese tiempo Francisco García Cabeza de Vaca Se hizo de esos terrenos Del aproximadamente Ochenta o noventa por ciento Del ejido la red Tama Donde encontraron este campo de exterminio Este ejido Está antes de llegar A la ciudad de Reynosa En la frontera Y él señaló Que en ese tiempo Francisco García Cabeza de Vaca Se hizo de esos terrenos Del aproximadamente Ochenta o noventa por ciento Del ejido la retama Y bueno pues esta fuerte publicación Que hizo esta señora Pues bueno pues levantó Más sospechas De lo normal Donde ella Pues está culpando Obviamente directamente Nada más y nada menos Que Cabeza de Vaca Dice por acá En Rancho y Cabeza de Vaca En Tamaulipas Hay indicios De actividad Con el Crimen Organizado Esto es demasiado fuerte Déjenme en los comentarios Qué es lo que tú opinas Al respecto Y bueno pues obviamente Como era de esperarse Obviamente Pues lamentablemente Norma Piña Y pues allá Los meros meros Pues obviamente Están tratando De encubrir Todo esto Qué lamentable Que estemos pasando Por esto En México Dice por acá Sin comentarios Mejor no hablo No me vayan a sancionar Expresa Hablo sobre el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca Quien fue nombrado Coordinador de Frente Amplio En materia de seguridad Quiere venir a seguir Ahora Los mismos pasos Que García Luna Cómo lo escucha Vamos a escuchar este video A continuación Cabeza de Vaca Es una cuestión Que está Tratando La Fiscalía De la República Que es independiente Que es autónoma Yo No estoy Dando instrucciones No es mi fuerte La venganza No soy Hipócrita No soy de dos caras Como Lo son Los conservadores Que esa es su doctrina La hipocresía No También Yo no puedo Como Titular Del Poder Ejecutivo No puedo Encubrir A nadie No soy tapadera Si Al gobierno Que represento Llega Un oficio Para que se entienda Bien Con todas las implicaciones Que pueda tener Porque por encima De todo Está La verdad La justicia Y yo represento Al Estado Mexicano Pero encima De todo Entonces Independientemente De que si es correcto O no es correcto Si es lo Políticamente correcto O lo jurídicamente Correcto Información Del señor Cabeza de Vaca Por Una Investigación Que ellos Tienen De Un presunto Lavado De dinero Y bueno Pues así Inician Las investigaciones Y ya es Oficial Que le cayeron A cabeza De Vaca Después De levantar Estas Suspechas Y bueno Pues la UIF apunta Que una De las Empresas Familiarias Del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca Adquirió La totalidad De elegido Pero Obviamente Todo esto Ilegalmente Y bueno Eh Vecinos Ya habían Nenunciado Que en el lugar Operaban bandas Del crimen Organizado Desde Hace Muchos años Y bueno Esperemos Que esta Señora Que tuvo Los huevos Realmente Y perdón Que lo diga De esta manera Tan grosera Los ovarios De venir A decir Las cosas Como son Pues esperemos Que de verdad No reciba amenazas Ni nada Que se encuentre Totalmente bien Al cien Y bueno Pues que Chingonada La verdad Yo también Yo también No me quedaría Callada Si yo supiera Algo así De esta manera De un político Algo también Saldría De verdad Créame A publicar Un video Exhibiendo Todo el crimen Organizado Porque México De verdad Ya no debería Existir El crimen Organizado Pero con estos Políticos Que no han hecho Más que romperle La madre A México Pues Qué lamentable No Y bueno Pues de esta manera Un dron Que fue enviado Hacia el rancho De cabeza De vaca Este rancho Que dijo En el video Esta reportera Pues bueno Pues qué les digo Que Se termina De confirmar Nuestras sospechas Y la FGR Y WIF Tienen en la mira Cabeza de vaca Lo cual Le caen Hasta su casa Mi gente bella y bonita Déjenme en los comentarios Que opinan No olviden darle Me gusta a mi video Y no olviden Siguir en mis redes sociales De la vega noticia Los quiero mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye